...del Museo de Enerja pues estamos muy contentos... ...de que eventos como este de Ingenia... ...donde se premian al talento de los jóvenes... ...pues se celebren aquí. En esta segunda edición del premio Manuel Rusillo... ...se vuelve a demostrar la apuesta decidida... ...y el compromiso que Ingenia tiene... ...con el talento y la excelencia... ...en el ámbito de las ingenierías... ...informática y telecomunicación. Pues es de gran satisfacción... ...el reconocimiento de familiares, amigos... ...y en general de la sociedad de Enerja... ...que está dando a esta iniciativa. Un recuerdo a la memoria de Manuel Rusillo... ...un ingeniero con mayúsculas... ...que fue un ejemplo de liderazgo y compromiso... ...en Genia. Muy contentos de que haya sido... ...una chica de Málaga... ...con una nota espectacular... ...la que se ha llevado el premio. Agradecer a Ingenia porque... ...aunque se estudia... ...y la gente se esfuerza... ...para sacar una buena nota... ...para entrar en la carrera que uno quiere... ...siempre sienta muy bien... ...que reconozcan ese esfuerzo... ...y me parece una forma muy bonita... ...de recordar a su compañero Manuel Rusillo. Agradecer a Ingenia. 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 ...